La ciudad de Chiapas Abenoticias.mx convoca a todo el pueblo chiapaneco a demostrar su apoyo hacia las personas que resultaron afectadas acudiendo al sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía ubicado en el libramiento Norte Poniente Sin Número que servirá como centro de acopio hoy 30 de septiembre hasta las 12 de la noche Acude con ropa, cobijas, pañales, agua y alimentos no perecederos para nuestros hermanos damnificados Hoy Chiapas necesita tu ayuda Chau! 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 Gracias por ver el video.